¡Suscríbete! ¿Has visto cómo se ha quedado mirando el teléfono móvil? Pues no, obviamente no lo he visto, porque estaba escondido en la cabina del baño. Pues se ha quedado mirando el teléfono tan tranquilo, como si lo tuviera todo controlado. A que luego de ajeno pienso. Mira si pienso. Ni rastro de cocaína. La mamá va a flipar cuando lo vea. Mira tío, no pongas esa cara. La verdad es que te debo una y bien gorda, eh. Ricky, ¿sabes cómo sería una buena manera de celebrar esto? Que dejasas de meterte farlopa. Ya te digo que no me estoy metiendo nada. Yo no digo que te estés metiendo. Digo que no te vuelvas a meter nunca más. Vale, venga, no te pongas en plan curita, que no te pega. Me has dicho antes que me debías una, ¿no? Pues esto es lo único que te pido. Y no me pongo en plan curita que yo no soy ningún moralista, eh. Solo te digo que ya has tenido problemas serios con la coca. Vale, vale. Tienes razón. No tienes razón, yo te la doy. Mira, estate tranquilo, ¿vale? Yo te digo que no me estoy metiendo y que no pienso meterme más. Bueno, a ver. Yo te digo que si estoy algún fin de semana de fiesta, pues no vaya a caer una puntita o algo. Pero bueno, a ver. Que lo que viene siendo entre semana, se acabó. Ah, Luis, tío, no pongas esa cara, coño. No vienes ahora. ¿Qué pasa? Se acaba de salir de comisaría. ¿Qué dices? ¿Qué tal? Tío, ¿qué te ha pasado? Pues mira, ayer cuando venía a ver a mi madre, dos cabrones se me echaron encima, me quitaron todo lo que tenía. Y me dieron una paliza que casi me matan. Es que vienes de un enfermo. ¿Eh? Siéntate, ¿y te tomas algo? No, 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 no. Sí, he estado toda la noche en el hospital y vengo de la comisaría. Que me han tenido una hora ahí, venga, preguntas y preguntas. A ver si sacan algo en claro, aunque no sé yo. Vamos, que no tienen ni idea de quién has ido. Si lo supiese iba a estar aquí. Iba ahora mismo me los cargaba. Ya. Me quitaron el reloj. ¿Qué dices? ¿El peluco suizo que me enseñaste? Pues eso tiene que valer una pasta. Pues adiós para siempre. Y dinero, mucho dinero. ¿Llevas mucho encima? Treinta mil. Menudo roto te han hecho. Ya ves, hace uno no puede ir tranquilo ya ni por la sierra, macho. ¿Tú cómo sabes que fue la sierra? Bueno, has dicho que venías de ver a tu madre, ¿no? Ayer me dijiste que viven en el Escorial. Es que hablo tanto, tío, que al final no me acuerdo ni lo que digo. A ver si aprendo porque los campeones estos se ven que llevaba dinero encima. La cosa ahora está fatal, que no puedes ir tranquilo por ningún lado. No, no, si yo voy por Madrid voy con mil ojos. Pero por la sierra, tío, me relajo. Y mira lo que me ha pasado. Bueno, eso pudo haberle pasado a cualquiera. Ya, pero me ha pasado a mí, cagón todo. En fin, me voy pa' casa. Bueno, pues cuídate. Oye, lo siento mucho. Gracias. Pásate luego por el pub y te invitamos a una para, yo qué sé, pasar el mal trago. No me paso. Venga, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. La madre que te pasó, Ricky. Para ti, ¿cómo se te ocurre? Ni por la sierra se puede andar tranquilo porque tú estás tonto, ¿qué? A ver, tío, que estaba nervioso, ¿vale? Nervioso estoy yo, que casi me tengo un infarto. Tranquilízate porque lo he arreglado, ¿vale? Date tranquilo, Luis. Todo está bien. Los análisis bien. Te la ves bien. Sonríe un poco, coño. ¿Qué pasa? ¿Que aquí no atiende nadie o qué? ¡Nos vemos luego! En el próximo vídeo. Todo está bien. No antes de terminar. Gracias.